Hola, buen día. En esta ocasión voy a presentar acerca de patología funicular y histiosea de hombro. La patología funicular consiste en cualquier anomalía que presente el cordón umbilical. El cordón umbilical es la estructura anatómica vascular que comunica la placenta con el feto, permitiendo el intercambio de gases y nutrientes. Contiene normalmente dos arterias y una vena rodeadas por la gelatina de cuarton, que es un tejido conformado por fibras colágenas, ácido hialurónico, proteodicano y células madres que rodan y protegen los vasos umbilicales evitando su colapso ante la compresión. Tiene una estructura helicoidal contando en promedio con 10 a 11 helices. Tiene una longitud promedio de 50 a 55 centímetros al término de la gestación y se inserta en la superficie fetal en la región abdominal media y por la cara placentaria generalmente al centro de la placenta. La patología funicular es causa de alrededor de un 35% de los abortos espontáneos. Se sospecha de patología funicular en hasta el 20% de las autopsias de embortinato. Y los accidentes del cordón umbilical causan aproximadamente el 30% de los casos de anoxia intruterina. En esta imagen podemos ver la circulación fetal desde la inserción placentaria hacia el feto. En rojo está la vena umbilical que se conecta luego a través del ductus venoso con la vena cava inferior del feto proporcionándole sangre oxígena. Luego a través del ductus presente en la circulación fetal, esta sangre se mezcla con sangre poco oxigenada para luego retornar al flujo placentario mediante las arterias umbilicales. Podemos ver cómo las arterias umbilicales tienden a tomar una forma helicoidal alrededor de la vena. Esto favorece la protección de la vena umbilical ante una eventual compresión y permite un mejor flujo de las arterias umbilicales. La patología funicular considera una amplia gama de alteraciones del cordón umbilical que pueden ser, por ejemplo, anomalías estructurales del cordón entre las que están un número de vasos anómalos, como el caso de la arteria umbilical única, un cordón de cuatro vasos en donde no hubo obliteración de una segunda vena umbilical, otros casos como, por ejemplo, en embarazos juveniles, milarios monomióticos que pudiesen compartir un cordón umbilical se podrían reconocer cordones de cinco o más vasos. Pudiese haber también estenóxico o hipoplasia de algún vaso del cordón umbilical, várices de cordón que al producir un flujo turbulento predisponen a trombosis de los vasos umbilicales, tumoraciones del cordón umbilical que incluyen quistes, pseudoquistes, aneurismas, hemangiomas, teratomas, entre otros. También se presentan anomalías de longitud que pueden ser un cordón corto o brevedad de cordón que es cuando éste mide menos de 35 centímetros, un cordón largo que se considera a partir de los 80 centímetros en adelante, o el caso de un cordón oculto donde el cordón no es reconocido. También están las anomalías de torsión que consisten en un hipo o hiperenrollamiento del cordón, la inserción placentaria anómala del cordón que puede ser marginal, estimándose esta en un 13% de los casos, o la mentosa que es de mayor riesgo y se presenta en aproximadamente un 0,5% de los embarazos. La inserción fetal anómala consiste básicamente en la higienesia del ducto penoso, provocando que la vena umbilical se inserte en otras estructuras fetales como la vena corta, la cava inferior, la aurícula derecha u otras. También hay anomalías de ubicación del cordón y su relación con el feto, como son clásicamente las circulares de cordón, entre las que están las cervicales, bandos residenciales o de extremidades, el prolapso del cordón, en donde el cordón es lo que se presenta primero hacia la pelvis antes que las partes fetales. Y existen otros tipos de patologías funicular que no se clasifican en otras categorías, como la trombosis de vasos umbilicales y los nudos de cordón. En la imagen de la derecha podemos observar la diferencia en las características del cordón umbilical pese a provenir del mismo material genético en una gestación gemelar monoporial via amniótica, en donde el gemelo 1 presentaba una restricción del crecimiento fetal, observándose un cordón más delgado con menor cantidad de gelatina de huartón y con hiperenrollamiento, versus un gemelo 2 con un peso adecuado, con un cordón de mayor grosor y con un menor grado de enrollamiento. Podemos ver que las diferentes características nos dan cuenta de ciertas alteraciones o predisponen a patologías en un embarazo o en el parto. La presencia de un cordón corto, por ejemplo, se asocia con una falta de progresión del trabajo de parto, pudiendo provocar un desprendimiento placentario, aumenta la frecuencia de presentaciones anómalas y está descrita también su rotura, que provocaría una hemorragia fetal con consecuencias fatales para el feto. Por otro lado, un cordón largo predispone, aumenta el riesgo de formación de circulares, nudos verdaderos y prolapso de cordón umbilical. También los grados de hipoenrollamiento o hiperenrollamiento se asocian a alteración del registro fetal intraparto, restricción del crecimiento intruterino, mayor incidencia de parto instrumental y cesárea y o alteraciones genéticas, por ejemplo, en el caso de hipoenrollamiento. A continuación vamos a hablar de la patología funicular más relevante para el estado fetal, como son los nudos de cordón, las circulares y el prolapso de cordón. Los nudos de cordón se diferencian en verdaderos y falsos. Los falsos no representan una entea patológica y se deben a un solo enrollamiento de alguna de las arterias alrededor de la vena umbilical, como muestra en la foto de arriba. Los nudos verdaderos, en cambio, se producen por los movimientos del feto sobre sí mismo que provocan la conformación de nudos, enrollando todos los pasos del cordón umbilical sobre sí mismo. Los nudos verdaderos del cordón umbilical están presentes entre un 0,3% y 2,1% de los embarazos y dependiendo del nivel de tensión que presentan, comprometen de forma variable la circulación fetal, pudiendo ser incluso un hallazgo después del parto o pudiendo comprometer la vida del feto. Su diagnóstico antenatal es posible, pero difícil mediante el uso de ecografía y existen factores de riesgo que asocian su formación, como son la multiparidad, la presencia de polidramios, como por ejemplo en casos de diabetes, un embarazo prolongado en vías de prolongación, la presencia de un cordón largo y se da con mayor frecuencia como complicación de embarazos gemelarios monoamnióticos y en el sexo fetal masculino. Las complicaciones frecuentes de estos nudos son desaceleraciones durante el trabajo de parto, sufrimiento fetal agudo, presencia de meconio en el líquido amniótico, el aborto o el oído feral. Distosia funicular se refiere a la progresión anormal del trabajo de parto a causa de alteraciones del cordón umbilical y alteraciones hipóxicas durante el trabajo debido a la compresión funicular. Su diagnóstico es principalmente clínico a través de la presencia de desaceleraciones variables que mejoran con la lateralización materna o la elevación de la presentación fetal. Suelen pesquisarse posterior a la rotura de las membranas ovulares o ante la presencia de óligo o anidramus. A continuación me voy a extender en las que son más relevantes como las circulares del cordón por su alta frecuencia, el prolapso de cordón y su inserción velamentosa por el alto riesgo del cuadro que conlleva, pudiendo en los casos de inserción velamentosa conformarse el cuadro de pasa previa que ante su rotura constituye una situación fatal para el feto. Sobre las circulares del cordón, estas como dije pueden ser tanto cervicales como en banda presidencial, involucrando el hombro y el torso del feto o bien de alguna de sus extremidades, pudiendo darse algunas circulares simultáneamente. Las circulares cervicales pueden ser de un solo giro o simples, dobles si son de dos giros o triples o mayor si son más de dos giros. Las circulares simples están presentes en alrededor del 20% de los nacimientos, involucrando entre un 15% al 34% de los partos. Las circulares dobles tienen una prevalencia entre el 1,7 al 3,8% de los partos. Y las circulares triples o con mayor cantidad de giro, que son las de mayor riesgo, tienen una mucho menor frecuencia, involucrando entre el 0,2 al 0,3% de los partos. Las circulares, al igual que los nudos de cordón, son producidas por el movimiento del feto, estando involucrados los mismos factores de riesgo como la multiparidad y el polidramio. Su grado de tensión determina la afectación de la circulación fetal, conllevando a resultados perinatales más adversos en caso de circulares más tensos. La presencia de circulares cervicales, por ejemplo, no es indicación de cesárea por sí misma, pero puede desencadenar la presencia de registros fetales sospechosos de hipoxia, aumentando la indicación de cesárea en estos pacientes. El prolapso de cordón consiste en la protrusión del cordón umbilical hacia la vagina previo a la salida de la presentación fetal. Esta patología incluye los cuadros de procúbito, prosciencia y laterosidencia de cordón, siendo el procúbito la salida del cordón por el orificio cervical, envuelto aún por las membranas jugulares, constituyendo prosciencia si esta membrana se rompe y laterosidencia si el cordón protruye en conjunto con la presentación fetal por alguna de sus caras laterales. La presencia de prolapso de cordón puede ser evidente si se observa el cordón protruyendo fuera de la vagina u oculta si se pesquisa mediante el tacto vaginal. Se debe sospechar esta patología en caso de desaceleración variable o radicalia que se presente posterior a la rotura de las membranas ovulares. Su diagnóstico es clínico mediante la visión directa o palpación del cordón a través de la vagina y constituye una emergencia obstétrica con indicación de cesárea en el menor tiempo posible. Ante la pesquisa de prolapso de cordón para proceder a un traslado seguro a pabellón de urgencia se pueden utilizar maniobras de posicionamiento materno como el tren del emburgo o geno pectoral, el llenado vesical o la más utilizada que es el rechazo manual de la presentación con la mano del operador que pesquisa la procedencia. Se recomienda también el uso de etocolíticos y administración de oxígeno a la paciente. Para la prevención de cuadros de prolapso de cordón debemos procurar palpar adecuadamente la presentación fetal antes de realizar una rotura artificial de membrana e instruir en todos los controles antelatales a nuestros pacientes embarazados a acudir a un recinto hospitalario apenas presente en signos de rotura de membrana. También debemos tener un alto índice de sospechas de cuadros como la atrociencia de cordón ante un registro con desaceleraciones variables que acompañan a las contracciones uterinas. La inserción placentaria no mala del cordón umbilical constituye también un riesgo de hipoxia fetal debido a que de su inserción marginal o velamentosa como dijimos, expone a los vasos placentarios sin la protección de la gelatina de Wharton lo que los hace más protiles a colapsarse durante la contracción uterina disminuyendo así el flujo placentario. La inserción marginal como se muestra en la figura de arriba también es llamada en raqueta de tenis y se constituye cuando el cordón se inserta justo en el borde placentario o a menos de 1,5 centímetros de éste. La inserción velamentosa como se muestra en la figura de abajo es cuando el cordón umbilical se inserta fuera de la placenta en las membranas ovulares discurriendo los vasos placentarios sin más protección que las mismas membranas hasta llegar a insertarse en el borde placentario. Este tipo de inserción anómala presenta riesgo tanto por la compresión de los vasos placentarios como por el cuadro de basa previa que se da cuando existe una inserción velamentosa del cordón en placentas bajas quedando los vasos placentarios expuestos hacia el orificio cervical interno constituyendo un riesgo de romperse en caso de la rotura de las membranas ovulares. Sobre su diagnóstico antelatal esto no siempre es posible sin embargo se recomienda observar la inserción placentaria del cordón umbilical en la ecografía de segundo trimestre pudiendo así sospecharse con anterioridad y por el cuadro. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de estas inserciones anómalas? La compresión del cordón al igual que en otros casos de distocia funicular produce desaceleraciones variables en el registro lo que representa ante su persistencia un riesgo de hipoxia y asfixia fetal. Los casos de basa previa asocian un alto riesgo hipóxico incluso en ausencia de rotura. Suelen darse en casos de placentas marginales o alteraciones placentarias como placentas bilobuladas o con cotiledones aberrantes como se muestra en la imagen de abajo a la derecha. La rotura de basa previa constituye una emergencia obstétrica debido a la hemorragia propusa que se produce y que en gran parte de los casos tiene una consecuencia fatal. En esta diapositiva podemos ver ejemplos de registros fetales que presentaban patologías funicular. Son casos reales de embarazos de términos proporcionados con pina educativa. En la primera imagen de la derecha podemos ver el registro de una paciente que presentaba desaceleraciones variables simples ante la presencia de movimientos fetales en su registro que finalmente fue resuelta por vía alta identificándose en ella cuatro circulares cervicales en el recién nacido. En el segundo caso de abajo a la derecha durante el monitoreo fetal intraparto la paciente presentó desaceleraciones variables que repetían con todas las contracciones uterinas. Se identificó posteriormente luego de la resolución por cesárea triple circular cervical y meconio en el líquido amniótico. En el tercer caso que se muestra en la imagen de la izquierda es el registro de una paciente sin trabajo de parto que presentó desaceleraciones variables repetitivas que mejoraron posterior al posicionamiento de la paciente en decúbito lateral. En este caso se optó por realizar una inducción del trabajo de parto resultando un parto vaginal sin complicaciones y sin evidencia de la patología funicular como podría suceder por ejemplo en casos de laterosidencia o circulares de extremidades que puedan resolver con el reposicionamiento del feto a través de su movimiento. A modo de conclusiones de esta primera parte podemos decir que existe gran variedad de patologías que afectan al cordón umbilical y el diagnóstico antenatal de esta patología es en muchas ocasiones dificultoso que el registro fetal con desaceleraciones variables repetitivas nos debiese levantar un alto índice de sospecha de compresión funicular y que no siempre podemos llegar al diagnóstico confirmatorio de algunas patologías funiculares. A continuación voy a hablar de distocia de hombro la distocia de hombro se trata de una emergencia obstétrica en la que hay una detención del trabajo de parto posterior a la salida de la cabeza fetal y se debe generar el atascamiento del hombro anterior del feto contra el hueso púbico materno su diagnóstico es clínico se despide clásicamente el signo de la tortuga que es el decogimiento de la cabeza fetal tras su salida identificándose la detención del parto pese a un intento de transacción leve por parte del operador que atiende el parto existen factores de riesgo para este cuadro como son la presencia de diabetes la macrosomía fetal y alteraciones en la pelvis materna también está descrito que existe una mayor recurrencia de distocia de hombros en pacientes que tienen el antecedente de haber presentado este mismo cuadro en alguno de sus partos previos sobre el manejo de esta emergencia existe una mnemotecnia propuesta por la academia americana para un curso de soporte vital avanzado en obstetricia que se abrevia ALSO por su sigla en inglés que es la que vamos a analizar a continuación comienza con la letra H para HELP que es solicitar ayuda a otro personal disponible en el caso de nuestro hospital esto sería que la matrona a cargo del parto solicite ayuda médica inmediatamente al identificar la retención de hombros debiendo haber al menos tres personas presentes para colaborar en la sala de parto luego sigue la letra E para la evaluación del espacio en el periné y la eventual realización o extensión de una episiotomía posteriormente la letra L por legs en inglés o levantar las piernas que en conjunto con flexionar la cadera materna constituye la maniobra de McRoberts que es la primera maniobra que se debe realizar con el fin de ampliar el espacio entre el sacro y el pubis de inmediato si la maniobra anterior por sí sola no desimpacta los hombros se debe aplicar presión suprapúbica externa con una leve direccionalidad buscando la adopción del hombro anterior hacia el pecho fetal luego si estas maniobras no logran desprender el hombro anterior se pasa a maniobras de segunda línea entre estas están los intentos de remover el hombro posterior como la maniobra de Robin 2 o la rotación de ambos hombros y la maniobra Woods y otra similar pero más contemporánea que vamos a describir a continuación luego en esta presentación también está descrito el intento de remover primero el brazo posterior y luego realizar un giro hacia anterior o reposicionar a la paciente boca abajo en cuatro puntos de apoyo constituidos por sus rodillas y sus manos la segunda maniobra de Rubin siendo la primera el intento de desprender el hombro anterior mediante la presión suprapúbica externa consiste en la rotación manual del mismo hombro pero esta vez desde dentro del canal de parto realizando un movimiento que va desde la región del homóplato hacia el pecho del feto desimpactando de esta forma el hombro del hueso púbico materno como se puede ver en la imagen la maniobra de Woods o de saca corto consiste en introducir una mano bajo la cabeza del feto para sostener luego con dos dedos el hombro posterior luego llegar también con dos dedos al hombro anterior para mantenerlo así aducido y luego habiendo sostenido ambos hombros se debe realizar un giro en 180 grados que permite que se desimpacten y expulsen ambos hombros fraccionando levemente hacia afuera si la maniobra no funcionará intentando trasladar el hombro posterior hacia anterior está descrito al intentarlo en el sentido contrario existe una maniobra más reciente algo similar a la descrita anteriormente pero involucrando solo una mano del operador por dentro del canal del parto esta maniobra fue publicada en el 2019 y consiste en rechazar levemente la cabeza fetal hacia anterior para permitir la entrada de la mano del operador en el canal y llegar finalmente a rodear el hombro posterior con los dedos índice y pulgar formando como un símbolo de ok con esa mano se lleva luego de esta forma el hombro posterior hacia el pecho fetal para luego traccionarlo levemente hacia afuera permitiendo el avance de este hombro en el canal de parto por debajo de la cabeza fetal luego posteriormente se retorna la cabeza fetal a su eje natural y se gira en conjunto el producto en 180 grados permitiendo la salida del hombro posterior y la desinfectación del hombro anterior que ahora se presenta y recibe como hombro posterior esta maniobra como dije fue publicada el año pasado siendo actualmente un documento de libre acceso se trata de la publicación de una serie de tres casos de retención de hombro en donde las maniobras de primera línea no fueron suficientes y se intentó esta nueva maniobra como maniobra de segunda línea y fue exitosa en los tres casos el primer caso fue de una gran multipara con un recién nacido macrosómico de 4700 gramos que no tuvo secuelas ni complicaciones el segundo caso fue en una paciente con antecedentes de cesárea con un feto que finalmente pesó 4140 gramos en el que tras el evento presentó una parálisis brachial que se resolvió en forma espontánea en un control en su segunda semana de vida el tercer caso fue de una paciente multipara de dos con antecedente de distocia de hombro en su segundo parto y un recién nacido de más de 4700 gramos que tras realizarse satisfactoriamente esta maniobra presentó un descarro vaginal de segundo grado que fue reparado y no hubo repercusión alguna en el recién nacido como discusión esta publicación destaca que la maniobra aparenta tener un bajo riesgo de secuelas a largo plazo por la poca presentación que esta maniobra fece sobre el plexo brachial al realizarse de forma correcta como limitante señala que se debe contar con un espacio adecuado entre el hombro posterior y el sacro materno para lograr traccionar el hombro posterior siendo esto imposible en algunos casos en los que el autor recomienda utilizar maniobras para desinfectar y retirar primero el hombro anterior las complicaciones descritas posterior al evento de retención de hombros son para el feto principalmente la lesión del plexo brachial que puede ser transitoria en el 3 al 17% de los casos o permanente en hasta un 1,6% de los casos la fractura de clavícula presente en hasta un 9,5% de los casos la fractura de húmero con menor frecuencia la encefalopatía de causa isquémica en el recién nacido en aproximadamente un 0,3% de los casos o incluso la muerte petal en hasta un 0,35% de los casos de las complicaciones maternas la más frecuente la hemorragia postparto con mayor frecuencia de descargos perineales e inercia uterina además de lesiones del tracto genital inferior como lesiones de vejiga o rotura uterina en esta última parte quisiera mencionar primero que existen maniobras de tercer nivel que son las de mayor riesgo y están en desuso se reservan solamente ante el fallo de todas las maniobras antes de escrita que deben idealmente haber sido intentadas por más de un operador son la maniobra de Sabanelli que consiste en la resolución por vía alta empujando la cabeza fetal de vuelta a través del canal la simfisioptomía que es un corte a nivel de la síntesis púbica y el rescate abdominal que consiste en realizar una incisión uterina para asistir la acomodación del hombro anterior desde la vía abdominal todas estas maniobras tienen un alto riesgo de lesión tanto vesical como uterina por lo que se reservan solo a casos extremos ahora a modo de conclusiones quiero señalar que existen variadas técnicas de extracción para casos de distocia de hombro que es necesario conocerlas adecuadamente para aplicarlas en casos donde una sola técnica no sea efectiva mencionar que no existen alteraciones o patrones del trabajo de parto que predigan la ocurrencia de la retención de hombros existen modelos de predicción de riesgo que consideran antecedentes maternos como obesidad antecedente de retención en algún parto previo y la estimación de peso fetal sin embargo estos no están estandarizados y de todas formas la patología se puede presentar en pacientes sin antecedentes y con un peso materno fetal normal por lo que no son de gran utilidad muchas gracias nuevamente por ver esta presentación y nos vemos en la siguiente ¿síste?